Trata también, tu personaje viene al país y cae en manos de Traumann. Mi negocio. En tu negocio, que es un cabaret. Bueno, además hay mucha investigación sobre la época, de hecho Traumann existió como personaje. ¿Ah sí? ¿En serio? En serio la definición. Sí, sí, hay una gran combinación de distintas historias de la época en relación al mundo de la trata y de los inmigrantes que están en la historia. Y era una época de plena mafia. Hubo una pequeña banda. Cuando no, pero digo, en ese momento la mafia era así como la vas a contar vos, ¿no? A los tiros, se mataban, pasaba de todo. Claro, es un poco jugar a todas las películas de mafia que uno vio. Los actores las estamos pasando bomba con eso. Porque en todas las películas de mafia hay muchas que son mucho referente de uno como actor, porque bueno, el Padrino, los Sopranos, buenos muchachos, son todas películas. Entonces son escenas muy divertidas de hacer. Lástima que las tenemos que hacer nosotros y no Marlon Brando, pero bueno, es lo que enganchamos. Sos bueno, sos bueno. Pero son muy divertidas. De hecho, mi hijo de 11 quiere venir a la grabación, a diferencia de los más chicos, que tengo que ver qué escenas hay, quiere venir para ver cómo mato gente. Puede ser algún bolito. Me gustan los trucos. Algún bolito. Los aspectos especiales. Puede matar a alguien, claro, le encanta todo eso. Hacé lo factural, Fernández, ya. Y me dice, pero es como, lo acuchillaste, ¿cómo lo hacen? Si me sale asesino serial, bueno, ya. Sería un problema. China, te...